El pretexto es el café, démelo usted con prisa, necesito de verdad abrazarme a tu sonrisa. Usted viene al cafetal, a coger el café o a cantar. Esta es una muestra de las situaciones que se viven en los cafetales. Oiga, alguiencito, oye. La presentación estuvo a cargo del teatro El Tabanco y le sacó la risa a más de uno. Y es que este miércoles Copeagri RL quiso celebrar el mes del cooperativismo de una manera diferente, mostrando todo lo que hacen en la actividad del café. Estamos teniendo efectivamente un día muy especial, compartiendo con los cooperativistas en la Semana del Cooperativismo desde el lugar donde se funda Copeagri, aquí en El Ollón, hace 54 años. Y bueno, pues tenemos un día asociado a la actividad café. Básicamente, pues estamos presentando un nuevo proyecto a la Comunidad General, la Escuela de Café. Y hemos invitado a amigos cooperativistas, asociados, compañeras y compañeros colaboradores, miembros de los comités, consejos de administración, para compartir una mañana en donde hemos recordado básicamente nuestro papel en la sociedad. Hubo presentaciones artísticas y charlas. Además, mostraron todo lo que hacen en el beneficio ubicado en El Ollón. Diríamos de información y de formación, ¿verdad? Asociados a la industria del café, a la actividad del café. Y bueno, pues creo que es una manera muy linda de celebrar la Semana del Cooperativismo, porque nos recuerda que esta es una actividad extraordinaria, bendita en la generación de riqueza, de empleo, para el Cantón de Pérez de León. Así que, pues muy satisfechos con este momento. Asociados, directivos e invitados especiales calificaron como excelente esta iniciativa. Excelente, creo que es un complemento al trabajo que como productores hacemos a nivel de campo. Yo también soy productor y me he venido especializando en mejorar las variedades y demás. La actividad de campo que ha realizado Copa de Aires es muy interesante. Ha dejado conceptos clarísimos con relación a las calidades del café, a cómo debemos de cuidar el producto desde la finca y para tener un producto de muy buena calidad como el que nos acaban de mostrar. ¿Contento? Por supuesto, porque sabemos que nuestro café está en muy buenas manos y que los resultados también para los productores van a ser buenos, puesto que si el éxito de la empresa se da, pues obviamente el de los productores también. Muy bonito y recordar muchas cosas que uno ya sabe, o sea, le recuerda. Es asociada, es trabajadora. ¿Qué le ha parecido hoy la celebración en sí? Que no sea tan abierta, sino que más bien sea como explicar todo. Muy lindo, muy linda, la verdad que muy bonito. Muy importante tener presente todas estas cosas porque así vemos cómo ha crecido la empresa durante sus casi 55 años, muy importante. ¿Conocido algo hoy? Sí, sí, pero digamos uno como ya tiene trayectoria en la empresa, entonces ya va como recordando el proceso. Así fue hoy en Copiagri RL, donde resaltaron los valores cooperativos.